¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal y este vídeo de Trayon. He estado un tiempo sin subir vídeos porque como algunos ya sabéis, especialmente los que me seguís en mis redes sociales he estado de mudanza y he querido aprovechar las vacaciones para descansar. Pero ya he recargado las pilas y me tenéis por aquí de nuevo de vuelta. Hoy voy a enseñaros todos los conjuntos de lencería de Calvin Klein que tengo. Son cuatro en total, dos ya lo habéis visto, pero hay dos conjuntos que son nuevos y que estoy deseando enseñaros. Si eres nuevo por el canal, yo soy Fela y si os gustan los vídeos de Trayon, os animo a suscribiros y activar las notificaciones para no perderos los próximos vídeos, ya que subo uno cada semana. También puedes encontrarme en Instagram, arroba felatuit, con un puntito entre cada letra, y en Twitter y Patreon, arroba felatuit. En Patreon publico un contenido muy exclusivo, donde puedes ver más vídeos y fotos con más detalles de estos Trayon Haul, así que si haces clic en el enlace de la descripción y te das una vueltecita por allí, verás que son fotos y vídeos muy especiales que he hecho para vosotros. Además, este mes de septiembre tendréis un mini vídeo dedicado cada uno por la oferta especial de Nivel Fanatic. Quiero enseñaros ya todos los conjuntos, así que... ¡empezamos! He querido empezar por este, que es nuevo, no es el típico conjunto básico de Calvin Klein, y por eso me encanta, porque es diferente a lo que estoy acostumbrada a usar. El sujetador es como un top, la tela es de licra, es muy finita, tiene como un poco de brillo, y me gusta mucho porque se parece a un sujetador deportivo. Tiene el escote en forma de pico, aunque cuando lo tiene expuesto se ve así redondeado. Tiene una abertura en el centro, y por debajo tiene esa banda elástica que no me aprieta, es un sujetador muy cómodo, y las tirantas son finitas. Por detrás van cruzadas, y queda con una espalda muy bonita. Me encanta como queda. La parte de abajo también es lisa, lleva la misma banda elástica que el sujetador, y por detrás es de tanga. Se adapta bien y no me aprieta. El color rojo es muy vivo. Me encanta este conjunto, así que... vais a empezar a verme mucho vestida de esta manera en fotos y vídeos. Lo voy a usar sobre todo para diario, con camisetas de tirantas, así sueltas, en las que se ve el sujetador por el lateral. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora vamos con el otro conjunto, que también es nuevo. Como ahora estoy más morenita y quiero aprovechar para usar más la lencería de color blanco, porque me queda mucho mejor ahora. Y he elegido este top y este tanga, que los dos van por separado. No es un conjunto, pero yo los voy a combinar de esta manera. El sujetador es de algodón. De los básicos es súper cómodo. No me aprieta nada, se ajusta bien. Y la banda elástica de debajo estira bastante. El escote queda alto, no lleva relleno. Así que se puede marcar un poco el pecho al ser de color blanco, pero a mí eso me parece súper sexy. Por detrás es de tipo nadadora. Va cruzada el arzalda. Y las tirantas son anchitas. La parte de abajo también es de algodón, es lisa. Y por arriba lleva la banda elástica. Y por debajo tiene un bordado. Por detrás es de tanga. Las tiras son finitas. Y queda precioso puesto este conjunto. Es muy sencillo y se puede usar a diario. Las tiras son水as son NaFoxya Sonido Su exercito. La parte de abajo la banda la zona para la zona para la zona. Sin desahir. Así que se puede usar. Las tiras son datadas son sillas por la zona. Las tiras de tipo nadadora. Las tiras son Lasática son dos Dedalas. Las tiras son pasadas. Las tiras son unas nadillas son importantes. Las tiras son las tiras son Biden. ¿Quen todo el rministro. Si me sigues en mis redes sociales tienes que conocer este conjunto porque he subido muchísimas fotos ya con él, para mí es el conjunto por excelencia de Calvin Klein y sin duda es que más he usado de los dos que tengo porque es muy cómodo. El sujetador es de top, no lleva relleno y el escote es así redondito, queda muy bonito. La banda elástica de abajo queda ajustada, es cómoda pero tengo que decir que me da la sensación de que este de color negro es más pequeño que el de color blanco que he enseñado antes. Me queda más ajustado y el escote es un pelín más bajito. Por detrás también es de tipo nadadora. La parte de abajo no tiene mucho que decir, es lisa con la banda elástica por arriba y por detrás es de tanga. La parte de abajo sí me queda un poco más apretada pero así es cómoda. Yo lo que hago es ponerme el tanga más hacia arriba y así me aprieta menos y sigue quedando bien. ¡Gracias! 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 Este ya es el último conjunto, también es antiguo y lo he usado menos porque el sujetador lleva aro y aunque no se vean se clavan mucho en el centro, incluso aunque te lo ponga menos tiempo o más suelto a mí me molesta igualmente, me lo sigo clavando y por eso no he repetido con este tipo de sujetador. Lleva un relleno finito, hace un escote bonito y la banda elástica de abajo es estrechita. Por detrás es como un sujetador normal que lleva un cierre con varias medidas. La parte de abajo es lisa con la banda elástica que estira sin problemas, es cómodo porque queda ha gustado, también me pongo la tira más hacia arriba porque si no me aprieta un poco, no tanto como el anterior y por detrás es de tanga y es de triángulo. El tanga si lo he usado más y me gusta porque es diferente con la banda elástica combinando el color negro y ese gris verdoso y con este conjunto también he subido algunas fotos en mis redes sociales, por eso puede sonar a algunos de vosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es vuestro favorito? Así os doy corazoncito porque me encanta leeros y así sé cuál de los conjuntos os ha gustado más. Por último, quiero agradecer a todos los que veis mis vídeos, los que me apoyáis y por supuesto por suscribiros. También quiero darle las gracias a todos mis Patreons por tantísimo apoyo y para los que no lo sois, y os recuerdo la oferta especial de este mes del mini vídeo dedicado, por si aún no la habéis visitado, que tenéis el enlace en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un beso!